Siempre fui exigente, como la opinión pública lo percibió en los consejos comunitarios que se transmitían por la televisión. Ser exigente era mi deber. En un país y en departamentos como el Casanare, donde narcoguerrillas y narcoparamilitares asolaban a la ciudadanía. Nunca fui pasivo ante las quejas sobre violación de derechos humanos. Por eso, nuestras circulares sobre transparencia, para empezar. Nuestras acciones empezaron en los inicios del gobierno, con la exigencia a los integrantes de las Fuerzas Armadas de no mover los cuerpos de personas dadas debajo y siempre esperar que llegara la Fiscalía a efectuar el levantamiento. He enumerado más de 70 acciones para proteger los derechos humanos. En 2006, pedí a la Justicia Penal Militar que fuera la Fiscalía con la Justicia Ordinaria las que investigaran el asesinato de policías por soldados en Camundí. En octubre de 2008, desvinculé 27 altos oficiales tan pronto como me informaron del Ministerio de Defensa que estarían comprometidos en responsabilidades administrativas o penales en un caso en los llamados falsos positivos. Bueno amigos, el presidente de la JEP aclara, aclara, se pronuncia luego de que Álvaro Uribe Vélez haya desprestigiado la JEP y a los testigos, a los militares que últimamente han venido dando declaraciones en la JEP y aportando a la verdad reconociendo sus delitos cuando eran miembros o funcionarios o miembros de las Fuerzas Armadas Colombianas y algunos del DAS. Entonces, el presidente de la JEP invita a Álvaro Uribe Vélez a que comparezca como testigo y aporte su verdad. El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, magistrado Roberto Vidal, se pronunció tras las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez en las que señaló que la JEP estimula que militares acepten crímenes que no cometieron por beneficios o que se presenta como inocentes a personas que estaban delinquiendo. Bueno, Álvaro Uribe Vélez definitivamente intentando sacar en limpio su seguridad democrática que está gravemente afectada con todos estos señalamientos que se han venido pronunciando a través de la JEP. Ante esta situación, el magistrado Vidal defendió las investigaciones y resultados de las salas e invitó al expresidente a que conozca el desarrollo de los procesos y a que comparezca como testigo en aras de la verdad. Yo creo que Álvaro Uribe Vélez conoce muy bien cómo se desarrollan estos procesos. Recordemos que él hizo un proceso similar de paz con los paras y allí se creó Justicia y Paz, el tribunal que juzgaba a los paras. O sea, Álvaro Uribe Vélez sabe perfectamente cómo funcionan estos procesos. Lo que pasa es que se hace el huevón. Bueno, ojo con lo que dice el magistrado, abro comillas, está invitado a conocer el desarrollo de nuestros procesos y que si tiene y cree que puede hacer aportes a la verdad, como todo el país, la JEP tiene abiertas sus puertas para que se haga parte, para que venga como testigo y aporte su verdad. Yo la verdad no creo que Álvaro Uribe Vélez asista a la JEP. Le da miedo, le da pánico. Esta gente le da miedo la verdad. A Álvaro Uribe Vélez y a sus secuaces, todos los del Centro Democrático y todos sus aliados políticos, le tienen miedo la verdad porque saben que esta verdad los salpica. Frente al caso concreto de la investigación por falsos positivos en Casanare, la cual generó el pronunciamiento del presidente Álvaro Uribe Vélez del expresidente, el expresidario, el presidente de la JEP, indicó que no se trata solamente de testimonios de militares, sino de una contrastación con diferentes fuentes de información. Bueno, aquí le está aclarando estos detalles al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ojo con lo que dice el magistrado, dice, abro comillas, lo que hacemos ahí es una confrontación de fuentes. Aquí la investigación que el país conoció ayer a partir de los reconocimientos es una investigación de cinco años donde se confrontaron todas las fuentes judiciales. Diecisiete años de la justicia ordinaria, más de mil informes presentados por las víctimas y el proceso de reconocimiento, cierro comillas. Esta es otra aclaración que le hace el presidente de la JEP al señor expresidario Álvaro Uribe Vélez. Adicionalmente, afirmó que la verdad que había sido desestimada en todo el proceso de justicia era la verdad de las víctimas y sus denuncias que tenían graves cuestionamientos válidos frente a los resultados que reportaron los militares. La JEP al final de 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 la JEP al final Gracias.